Me cambiaste la vida De la noche a la mañana Yo pensé que no te amaba Y al inicio te maltrataba Desde niño tuve mucho Y en la vida encontré muy poco Solo mujeres equivocadas Me acostumbraron al amor violento Una pasión con sufrimiento Que me secó los sentimientos Perdóname por Dios Perdóname si yo Te hice tanto, tanto daño Perdóname si puedes Esa infelicidad Que en silencio has aguantado Perdóname por Dios Sin darme cuenta yo Te hice lo mismo que a mí me hicieron Te mentí como me mintieron Te engañé como me engañaron En tu cara veo esa tristeza Que antes estaba en la mía Me cambiaste la vida Y la llenaste de esperanza Si tendremos un hijo Que veas siempre que nos amamos Desde niño Desde niño tuve mucho Y en la vida encontré muy poco Solo mujeres equivocadas Me acostumbré al amor violento Una pasión con sufrimiento Que me secó los sentimientos Perdóname por Dios Perdóname por Dios Perdóname si yo Te hice tanto, tanto daño Perdóname si puedes Esa infelicidad Que en silencio has aguantado Perdóname por Dios Sin darme cuenta yo Te hice lo mismo que a mí me hicieron Te mentí como me mintieron Te engañé como me engañaron En tu cara se anobra tristeza Perdóname por Dios